30 años de memoria audiovisual en nuestras manos, es lo que nos ofrece la nueva plataforma Canal Surmás. Se puede descargar en cualquier dispositivo o consultar online de manera gratuita. Canal Surmás incluye programas históricos, actuales, series y películas. El pasado y el presente de la televisión pública andaluza que ahora mira así al futuro. Llega Canal Surmás. Más informativos, más entretenimiento, más cercanía. Como un espejo, así nos refleja nuestra televisión, la que se hace en el sur para la gente del sur y desde ahora para todo aquel que quiera hacer la suya por muy lejos que esté. Nos mandan muchos whatsapp al teléfono whatsapp del programa, los que están fuera diciendo ya era hora, ya era hora. Con la nueva plataforma en streaming que estrena la cadena pública andaluza, miramos al futuro sin olvidar de dónde venimos. Y en donde se ven programas como Tal Como Somos, La Puerta del Cante, programas que de alguna manera han sido parte de la identidad de Andalucía durante estos últimos 30 años. Canal Sur comparte lo mejor de su historia audiovisual, disponible en cualquier dispositivo a golpe de clic, un puente entre nuestra memoria y los nuevos espectadores. Esta plataforma va a permitir que los jóvenes también se acerquen y bucen en nuestra historia y descubran programas míticos. Casi un año después de que nació la Canal Sur comenzó a emitirse el programa Los Reporteros que con el tiempo se ha convertido en el programa informativo más antiguo de la televisión pública andaluza. Desde aquel 15 de enero de 1990 les hemos contado muchísimas historias. Algunas de ellas ya se pueden ver en nuestra plataforma de streaming Canal Sur+. Se convierten así en nuestra memoria y nos recuerdan tal como éramos. Maite Chacón, compañera de Canal Sur Radio, fue durante aquellos años 90 uno de los rostros más populares de Canal Sur Televisión con el programa Tal Como Somos. Maite, si yo te pongo esta música... ¿Pero qué me traes, María? ¿Qué te dice esta música? ¿Qué recuerdos te trae? Ese programa tenía una audiencia alucinante. Había días que hacíamos un 40% de máquinas. ¡Ea! Pues ya estamos aquí. Lo curioso era que lo que pasaba, el folclore, la forma de comer... ...de un pueblecito pequeño de Almería, interesaba en una pedanía de Jerez. O lo que es lo mismo, vertebrar Andalucía con historias cotidianas, costumbres, anécdotas... Tal Como Somos era aquella forma de hacer televisión, que convertía en protagonista al ciudadano de a pie. Un verdadero acontecimiento para el pueblo elegido, donde lo que interesaba eran aquellas pequeñas cosas. Tal Como Somos empezaron a salir gente anónima, que contaba historias pequeñitas. Ahora la tele se ha convertido en todo lo contrario. Fue un programa de mucho éxito, porque no todos los formatos duran siete años, como duró, tal como somos. En aquellos 90 en que se comenzaban a vender las primeras televisiones con pantallas planas, la tarta de la audiencia no tenía tantos comensales a la mesa. Con la llegada de las privadas, había para elegir una veintena de canales. Hoy hay en España más de mil cadenas de televisión, entre nacionales, autonómicas y locales. Pero además, toda la oferta que proporciona Internet. El reto estaba claro. Hacer una plataforma que aglutinara lo mejor de Canal Sur de ayer y lo mejor de Canal Sur de hoy, y que nos preparara para el futuro. Si Canal Sur fue la primera televisión autonómica que emitió en TDT, es también la primera televisión autonómica que emite en una plataforma de consumo para bajo demanda. Hay otras televisiones autonómicas que nos han llamado para ver cómo lo hemos hecho, cómo hemos digitalizado ese contenido, cómo hemos automatizado algunas tareas. Y en todo ese proceso, el trabajo del Departamento de Documentación y Archivo ha sido fundamental. Miles de cintas de programas que nunca se habían reemitido desde su primera emisión, como el Saquebola o el Tal Como Somos, ahora están en la oferta de Canal Sur a través de la plataforma. Pero para ello ha habido que hacer un proceso de digitalización, en el que se convierten las cintas analógicas, como esta, en un fichero digital. Ese fichero digital se transforma a través del Departamento Técnico y se sube a una nube. Desde ahí está disponible para todos los andaluces en la plataforma. Aunque el confinamiento nos pegó a todos a las pantallas, en el 2021 ha bajado el consumo de televisión en un 11%, de tal forma que la media de tiempo diario dedicado a la tele fue el año pasado de tres horas y media. Pero entre la población joven, los mínimos son históricos. La bajada de consumo de televisión en los públicos menores de 13 a 24 está siendo importante. Por eso creo que la iniciativa de dar un servicio que permita además la movilidad, el consumo fuera del hogar, a través de las tabletas, en las playas, en Andalucía la gente sale mucho. Creo que es una oportunidad muy interesante. Y es verdad que mucha parte de nuestra vida transcurre en la calle. Por ello, además de toda la actualidad y la información que genera el día a día, nuestras fiestas y tradiciones también tienen su sitio en Canal Sur Más. Menudo juguete para todos los que somos frikis del Carnaval de Cádiz, porque meter en esta app todo lo que hemos hecho del Carnaval de Cádiz, todavía todo no está, pero lo estará. Es una maravilla para todos los que somos frikis de la copla de Cádiz. La audiencia cambia sus hábitos, consume televisión bajo demanda y en cualquier dispositivo, y eso conlleva una renovación tecnológica que supone, por ejemplo, un trabajo de digitalización del archivo audiovisual atesorado durante tres décadas. Es una enorme biblioteca de contenidos que se pone a disposición de los ciudadanos, que yo creo que cubre enormemente el servicio público que una cadena como Canal Sur tiene que dar a la ciudadanía. Ten en cuenta que tenemos el fondo audiovisual más importante de Andalucía, la historia reciente de Andalucía la teníamos, por decirlo de una forma coloquial, guardada en un armario sin poder volver a mostrarlo a los ciudadanos. Se trata de un proyecto transversal que involucra numerosos departamentos y que ofrece además la posibilidad de que en este escaparate digital cuente la opinión del espectador. Desde el momento en que ya está operativa, recogemos ese feedback, porque hay mucha gente que se registra y nos manda correo electrónico de los programas que más les interesan. Las televisiones autonómicas en este caso tienen mucho que ofrecer. Los canales por Internet han llegado para quedarse. Los datos lo avalan. Ocho de cada diez españoles tienen al menos una plataforma de pago. También las hay gratuitas y cada cual juega sus cartas. Nosotros no tenemos grandes héroes como el ratón Mickey, Disney, que es un emblema. Nosotros tenemos a Camarón, tenemos a Curro Romero, tenemos a García Lorca. Entre la población de más de 65 años, el consumo de esa televisión convencional supera las seis horas diarias. Para muchos es ese cordón umbilical que los conecta con el mundo, esa compañía insustituible que tiene un sitio preferente en el hogar. Nosotros somos no presentadores, somos entretenedores. Y lo que tenemos que hacer es un programa simpático, divertido, que la gente de cualquier edad se siente un rato y lo pase bien. Robert, una de la cantera, el día que yo debuté no había nacido todavía. La gente se lo pasa fenomenal. Lo que siempre te dicen siempre es trae a fulanito, trae a fulanita. Siempre te dicen a quién tienes que traer de invitado. Y ahora lo que tenemos es que seguir dotándola de contenido, apostar por la producción propia, darle una ventana a los creadores de Andalucía. Diversidad de contenidos para que la oferta como empresa pública cumpla la máxima de informar, formar y entretener. Nuestra televisión, la que nos tiene que representar y nos tiene que apoyar. Y que es muy necesaria. Sin el apoyo de Canal Sur creo que sería muy difícil estar en donde estamos hoy día. Es fundamental para apoyar una cultura. De la mano de Canal Sur, ¡palante! ¡Suscríbete al canal!